Ojo la mamá, que de verdad dice que da miedo Nah, son macanas Apurá, mira, ya estoy grabando Mi abuelita dice, harto miedo le tiene, anda a apagar la luz Mi hermana ha visto un lugar con mis amigos Dice que harto miedo da, son eso No creo, verdad, vas a ver Apurá, prende la vela, prende la vela Ya, uno, dos, tres Catalina, Catalina, vuelve a la vida Lo que el diablo te da, el diablo te quita Catalina, Catalina, vuelve a la vida Lo que el diablo te da, el diablo te quita En nombre del demonio, manifiéstate hoy, aquí y en este día En nombre del demonio, manifiéstate hoy, aquí y en este día ¡Suscríbete al canal!